En Procomer aplauden las iniciativas que se aplican en la zona sur del país para buscar el desarrollo y la creación de opciones de trabajo, un aspecto de los más fundamentales en especial para evitar que mucho del talento de la zona tenga que trasladarse a otras regiones del país. Se están dando muchos esfuerzos por muchas partes, ¿verdad? Yo diría que a razón de la obra flores les podría un poquito más de pimienta, digamos, un poquito más de esfuerzo, más de motivación, más de si se puede, más de empoderemos de esto porque la región Brunca se lo merece, lo necesita, nuestros jóvenes necesitan tener un futuro aquí, se nos está fugando mucho profesional, mucha gente buena y realmente necesitamos abrir puertas para todos los jóvenes, para las empresas que están acá, para las comunidades, para todos aquellos que ya están en el sector empresarial haciendo sus esfuerzos. El trabajo en conjunto desde los distintos frentes es otro de los elementos que destacan en la promotora para alcanzar resultados positivos y en menor tiempo. Yo diría que sí, tenemos que unirnos más, tenemos que hacer ese llamado a unir más desde gobiernos locales hasta la institucionalidad y hasta el sector económico que son las empresas exportadoras y no exportadoras y todos esos esfuerzos que se están haciendo unirnos para darles un mayor impulso, darles un mayor impulso para que salga adelante. Durante el año se realizan varias capacitaciones y esfuerzos para que las empresas de la región vayan elevando sus estándares de calidad y apunten a la internacionalización. Claro que sí, porque eso demuestra el trabajo de años de una oficina regional de Procomer, en la cual ha venido dando asistencia técnica a todas estas empresas para que alcancen cierto estándar y logren realmente participar en el evento, ¿verdad? Porque ya llevar a empresas al evento significa que van prácticamente al 100% para atender una demanda internacional. Esos estándares llevan a las empresas a cumplir una serie de requisitos. Es decir, cumplir con certificaciones que se requieren, cumplir con productos y etiquetados, cumplir con estandarización en la producción, cumplir con materias primas sanas, trazabilidad de los productos desde la finca hasta el proceso de producción. Son muchas cosas que involucran el poder estar en BTM y lo que podemos decir es que estas 34 empresas ya están listas. Los esfuerzos son grandes en la idea de fomentar el progreso en la región brunca. Los esfuerzos son grandes 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 en la región brunca.